¿Quién me hace caso y quién se da cuenta? Si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra Si no hay quien me guíe ni a quien me confíe Y mi soledad en la oscuridad aún más me atormenta Tal vez llegue el día en que yo consiga Salir de mis penas, romper mis cadenas, tener alegría Contigo acaso pudiera lograrlo ¿Quién me hace caso y tú fallas también? Si no hay quien me guíe ni a quien me confíe Y mi soledad en la oscuridad aún más me atormenta Tal vez llegue el día en que yo consiga Salir de mis penas, romper mis cadenas, tener alegría Contigo acaso pudiera lograrlo ¿Quién me hace caso y tú fallas también? ¿Quién me hace caso? Gracias por ver el video